Carlos Bergman. Gracias, compañera Presidenta, compañeras Vicepresidentas, compañeros y compañeras asambleístas. Hoy es un día histórico para el Ecuador. Y digo que es histórico porque nunca antes en este recinto legislativo se trató temas importantes para la Nación. Nunca antes ningún gobierno nacional trató el tema petrolero como hoy día lo estamos tratando, como una demostración de hacer bien las cosas, como una demostración que en democracia se debe debatir y hacer realidad todos los temas. El gobierno nacional, presidido por el presidente Rafael Correa, ha dado muestra y el mejor ejemplo es la constitución que se realizó en Montecristo. En aquella constituyente, por primera vez se puso en los textos constitucionales el tema de la protección al medio ambiente y la protección a los pueblos no contactados. Y qué raro que hoy día aquellos que tuvieron la oportunidad de gobernar, a aquellos que hoy día dicen que son defensores del medio ambiente, defensores de la Amazonía que nunca antes hicieron nada en beneficio de este sector importante del Ecuador. Hoy en día vamos a tomar la decisión, decisión de extraer responsablemente, técnicamente, precautelando todas las condiciones ambientales para que una vez por todas el país siga desarrollándose de forma armónica, orgánica y sostenido. Hemos hablado y hemos dicho que todos estamos de acuerdo con la nueva matriz productiva que el gobierno nacional va a implementar en estos próximos cuatro años. Y pregunto de a dónde van a salir los recursos económicos, justamente de este recurso natural como es el petróleo, para que hayan líneas de crédito que permitan al Ecuador, ese Ecuador de emprendimiento que por naturaleza necesitamos nosotros que haya recursos económicos para seguir desarrollando al país. El sector agropecuario necesita esa inyección económica para dejar de ser exportador primario a ser exportador industrializado, es decir, con el valor agregado. Por eso nosotros tomamos la responsabilidad histórica hoy día de apostar y apoyar a este proyecto que en definitiva es el que va a permitir el desarrollo de la patria ecuatoriana. Y también quiero felicitar a la Comisión de Biodiversidad por haber escuchado a todos los sectores, por haber escuchado y recibido cada uno de las inquietudes y hacerlo plasmar en este documento que el día de hoy vamos a proceder a votar. Y como mandavista, hombre, que honramos la palabra y honramos defender al pueblo ecuatoriano, el día de hoy vamos a apoyar esta decisión histórica en beneficio de la patria ecuatoriana. Sobre todas las cosas, va a haber recurso para los GAT, es decir, para que los gobiernos parroquiales, los gobiernos cantonales y los gobiernos parroquiales tengan recursos económicos y poder solucionar los problemas de saneamiento ambiental que tanto necesita la patria ecuatoriana. Pero sobre todas las cosas, privilegiando al sector de la región amazónica ecuatoriana, que por primera vez hay un gobierno que se ha preocupado por ello, pero a pesar de eso, necesita que esos recursos cada vez sean mayores para seguir avanzando y progresando en beneficio de esta región tan importante, pero así mismo tan olvidada por los gobiernos de turno. Por lo tanto, compañeras y compañeros asambleístas, hoy día vamos a tomar esa decisión en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y que Dios nos ilumine y muchas gracias.